Nosotros estamos haciendo vigilancia intensificada de rabia desde que se emitió el año pasado, el anteaño, en el 2013, se emitió una alerta por la situación que presentaba Bolivia en el límite con Argentina, en el límite de Salta y Bolivia, precisamente. A raíz de eso se hizo todo un plan de contingencia, a la que se sumó a los municipios que son limítrofes con Bolivia, se hizo toda una preparación para la respuesta y un entrenamiento y además distribución de vacunas a esos municipios y al resto de los municipios de la provincia para que aceleraran las coberturas de vacunación de perros, porque sabíamos que se iba a introducir la situación a nuestra provincia. De hecho, que sucedió, nosotros tuvimos varios perros que han sido reportados durante el año pasado infectados por el virus rábico, se han hecho felizmente todos los bloqueos relacionados con los contactos a seres humanos, así que hasta ahora, por ahora, no hay ninguna sospecha de que haya ninguna persona que esté cursando la infección subclínica de la rabia. Estamos, por eso, tomando muestras permanentemente de animales sospechosos, que se capturan, que mueren en la vía pública, los que tienen alguna sospecha de tener rabia y se hace todo ese... en eso consiste la vigilancia de la enfermedad en los animales. Así que, periódicamente, se están remitiendo muestras al instituto que es de referencia nacional, que está en Buenos Aires, que es el Instituto Pasteur. Ellos nos hacen todos los estudios e inmediatamente reportan, y a raíz de eso sí hemos detectado circulación, tanto en Salvador Maza, en Aguará y en Orán, también hubo casos, pero que eran de perros que habían estado en Salvador Maza, y de esa forma estamos haciendo la vigilancia. Ahora estamos con dos muestras viajando a Buenos Aires, de perros bien sospechosos de padecer rabia, uno de Salvador Maza y otro de Orán. Así que, cuando tengamos los resultados, sabremos si, de verdad, realmente sigue presente la circulación entre los perros. Nosotros normalmente sabemos que estas episodias duran más o menos dos años, hay que tener todos los cuidados, y después declinan, son ondas que se acercan a nuestro territorio, y que más o menos cada ocho o diez años tenemos este problema. ¡Gracias!